Excelente lo de Andino Portillo, Bienjo Anderson que se animó a sacar el remate Y Andino Portillo que la empujó al fondo para encontrar su doblete Así terminó el partido, así ganó Otro de Olancho 4-0 a Genesis Lo dejamos con el siguiente compromiso en Tocoa Entre Real Sociedad y el Victoria Se estrena, Olancho lo estaba esperando y hoy ¡Suscríbete al canal!